Al despertar un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder Nuestra tristeza y torpeza, hasta nuestra gran pereza Ser culo, tener narizón, que te huelen los días o mal que ni adorar Lo, 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 es lo que a tener Lo, 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 lo Los supermini-héroes Los supermini-héroes ¡Ester! ¡El desayuno! ¡No tengo hambre! ¡El gran día es hoy! Voy a demostrarles de lo que soy capaz ¿Has cogido tu inhalador para el asma? Sí, mamá ¿Y la autorización del médico? Lo llevo todo, tranquila Y no lo olvides, ve a tu ritmo sin forzar ¡Hasta luego! ¡Hola, chatilla! ¿Estás lista? Aunque nunca podrás ganarme ¿Apuestas algo? Te recuerdo que he estado entrenando No me hace falta entrenar para ganar Señoras y señores, bienvenidos a Trampolín Junior La carrera en la que los equipos apoyan una buena causa Tenemos a los reyes del derrape que abogan por la construcción de una nueva rampa en la pista También el equipo La ciudad en bicicleta con Silván y Ester Que abogan porque haya más carriles bici ¿Dónde se ha metido? Acabo de dejar a Ester con la lengua fuera, la cosa no os pinta bien Y finalmente el equipo ¿Bombones para todos? Partidarios de instalar máquinas expendedoras de bombones por la ciudad ¡Viva los pasones! Nosotros queremos que haya coches para los pequeños de la pista ¿Con quién hablas? No sé, nombre bonito ¡Qué bonitos proyectos! ¡La carrera comenzará enseguida! ¡Ester! ¡Trompas! Viene como para correr Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Tranqui, estoy bien Solo necesito un segundo Pero Ester, no puedes correr Tranquila, te sustituiremos ¿Qué? Puede que seas mática, pero puedo hacerlo Me he entrenado el doble para esto ¡Ester, sé realista! Míralos No tenemos la menor posibilidad Tienes razón, Silvan Conmigo perderías Haz la carrera tú solo Estoy harta de ser asmática ¡No es justo! ¿Sí? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡ used to come! ¡Oh! ¡Es genial! çeker ¡Vamos vamos! Atentos a la salida ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sí! ¡Así así! ¡Muy bien! Silvan, vamos a correr juntos ¡Oh! ¡Sí! ¡Marcha! ¡Yo soy súper asmática! ¡Sam! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Que ya podemos verlo de maravilla. Silvan, ¿qué te ocurre? Pues que mi rueda se ha desinflado. Oye, ¿es ese disfraz? Tranqui, voy a arreglarlo. ¡Ayúdame! ¡Sieta! ¡Es genial! Pero ahora somos los últimos. ¡Ese lo puedo arreglar! ¡Qué pasada! ¡No veo nada! ¡Ey! ¡Eso es hacer trampa! ¡Eh! ¡Mi gorra! ¡Te la devolveré en la línea de meta, Lobo! Oye, que no es un juego. Tranquilo, me he tomado un respiro. ¡Lobo, ¿necesitas aire? ¡Pues yo tampoco! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos, Silvan! ¡Es justo el final! ¡Que está recta! ¡Son Alex y Paco! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Pero! ¿Has visto la cuesta? ¡La chatilla! ¡Está loca si cree que va a ganarles! ¡Arcelero, Silvan! ¡Nos drenan mis orejas! ¡Sopla sobre ellas y nos retienen! ¡Lobo y Sacha nos están alcanzando! ¡La gorra! ¿Qué? ¡Vamos, Super Asmática! ¡Sopla con fuerza! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Oh, no! ¡He perdido mi superpoder! ¡Casi estamos! ¡No vamos a rendirnos! ¡Vamos, Esther! ¡Puedes hacerlo! ¡Es muy duro! ¡No puedo más! ¡Yo tampoco! ¡Podemos hacerlo! ¡Hay que luchar! ¡Ánimo, Silvano! ¡Sobardio triunfo para el equipo! ¡La ciudad de la bicicleta! Esta victoria permitirá un mayor desarrollo de la bicicleta. Os hago entrega del premio Trampolín Junior y os felicito por vuestra demostración de coraje. ¿Unas palabras? ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Y especialmente a mi amigo Silvano, que me ha dado el último aliento en la carrera. ¿Estás viendo algo? Pues no. Ni un pimiento. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? A los asmáticos no nos falta el aliento. Podemos correr, jugar y también rodar. Y con coraje y entrenamiento, cualquier carrera la podemos ganar.